¡Muy buenas! Bienvenidos a Memoricar. Hoy viajamos en el tiempo casi al comienzo de la industria misma. Vais a ver el porqué en un minutito para recordar que dio de sí el mundo del vector en principios, después del polígono, en aquellos incipientes años de industria. Como decimos, un Memoricar interesante yo creo, muy histórico el de hoy, largo, más de lo habitual quizá, pero creo que apasionante, sobre todo por algunos de los míticos títulos que repasa, que como digo, tienen mucho que ver con lo que hoy disfrutamos, estos entornos poligonales que lo impregnan todo en la industria viviana. La búsqueda del realismo es una vieja aspiración del videojuego. Incluso en sus orígenes, cuando la tecnología que lo hizo posible establecía más límites que libertades a sus creadores, tratar de reflejar la realidad de la forma más fiel posible, ya fuera con físicas plausibles para los sencillos juegos de entonces o con gráficos elaborados para lo que llegaría después, era una constante que movió la industria en aquellos primeros años. El salto definitivo en ese sentido llegaría de hecho con los 32 bits y su rendición absoluta a los gráficos poligonales, las texturas y los entornos tridimensionales que desde entonces lo tomarían todo, sumergiendo al jugador en universos por los que era posible deambular con libertad gracias a la inclusión del eje Z en la ecuación. Pero esa visión del videojuego venía de lejos y la recreación de entornos 3D como vía para sumergir al jugador en experiencias lo más realistas posibles dio muchos y notorios pasos antes de ello. Primero con vectores y después con sencillos y escasos polígonos, el camino que llevó hasta lo que hoy disfrutamos está plagado de episodios que merece la pena recordar, tanto en los siempre punteros arcades como en los sistemas domésticos más limitados para sorpresa de propios y extraños. Resulta curioso que para hablar del origen de estos primeros ejemplos de realismo tridimensional debamos remontarnos al origen del videojuego mismo. Y que para hacerlo además no hablemos de sistema de entretenimiento alguno. Tennis for Two supuso en 1958 toda una revolución, pues su creador, el físico William Higginbottom, aprovechó las posibilidades que los ordenadores de la institución del gobierno para la que trabajaba ofrecía para simular trayectorias de objetos con resistencia al viento, y pergeñó un sencillo juego de tenis con el que entretener a los visitantes de la exposición anual de la Brookhaven National Library de aquel año. Sirviéndose de un ostiloscopio como interfaz gráfico y de unos sencillos mandos con los que se podía controlar el ángulo de golpeo, el título fue un éxito entre quienes lo jugaron aquellos tres días, lo que obligó a repetir experiencia un año más tarde, con una mejora del realismo merced a nuevos niveles de gravedad para la pelota. Cuatro años más tarde, en 1962, sería un grupo de estudiantes del MIT, encabezados por Steve Russell, los que propondrían otro de aquellos primigenios juegos de corte vectorial, en esta ocasión ya con formas más elaboradas que recreaba una cruenta batalla estelar entre dos naves pilotadas por sendos jugadores. Space War, desarrollado para la puntera computadora PDP-1, se servía de complejos cálculos matemáticos para recrear el campo gravitatorio de una estrella con el que interactuaban las naves protagonistas, y su alcance fue tal que años más tarde una versión remozada del mismo se convertiría en la primera recreativa comercial de pago, con su arquetípico monedero y demás, de la historia, Computer Space, co-desarrollada por un tal Nolan Bushnell. Aquellos minimalistas gráficos marcaron un antes y un después para un sector que se convertiría así en una nueva forma de entretenimiento de masas, y que seguiría de entonces una búsqueda por ofrecer experiencias tan realistas y divertidas como fuera posible. Aunque los títulos que siguieron la estela de esos nobles ancestros de académicos orígenes, con su hipnótica fluorescencia y suaves movimientos, aún resultaban del todo minimalistas, pronto se confirmaron como la mejor de las vías para ofrecer experiencias punteras en los salones recreativos de todo el mundo. Aquella primera hornada de juegos vectoriales incluiría nombres como Lunar Lander, con sus complejas mecánicas aún deudoras del programa Apolo, o el mítico Asteroids, auténtico hit en los salones con el que Atari inundaría sus arcas de dólares, vendiendo más de 70.000 unidades por todo el globo. Pronto, sin embargo, el sector daría un nuevo salto en pos de ese realismo del que hablábamos, y en 1980, de nuevo Atari maravillaría a propios y extraños con un título que llevaba las tramas vectoriales un paso más allá. Battlezone fue un shooter en primera persona revolucionario, con un mueble que incorporaba un visor a modo de periscopio por el que seguir la partida, y que reproducía con pasmosa fidelidad una batalla de tanques. Tanto de hecho, que el mismísimo ejército norteamericano encargó una versión del programa para usarla como simulador para sus tropas, conocida como The Bradley Trader. También de 1980, y también de Atari, fue Red Baron, otro simulador bélico en primera persona, que elegía esta vez las batallas aéreas para su puesta en escena, ambientado en la Primera Guerra Mundial, y que incorporaba un novedoso sistema de autoajuste para la dificultad, con el que asegurarse que nadie jugaba demasiado tiempo sin meter una nueva moneda en sus extrañas. Y para completar este repaso a la gloria vectorial de aquellos primeros 80, el probablemente más recordado título made in Atari de cuantos se sirvieron de esa tecnología, el boom de 1983, Star Wars. Llevando un paso más allá las escaramuzas de Red Baron, el título no desmerecía la licencia galáctica al reproducir con singular acierto las recordadas batallas estelares en gloriosas tres dimensiones a todo color. Con un mando de control heredado de Bradley Trader y una versión del mueble con forma de cabina que te trasladaba directamente al asiento del ala X, sus gráficos vectoriales, sus efectos digitalizados y su acción desmedida, Star Wars fue, junto a su continuación de 1985, basada en el episodio 5 de la saga de Lucas, todo un ejemplo de cómo llevar la tecnología vectorial a un nuevo nivel. En paralelo a esa senda, marcada por los arcades del momento, las máquinas domésticas tuvieron también su protagonismo en el tema que hoy nos ocupa. Aunque a años luz en lo tecnológico de sus primas mayores de los salones, las consolas y microordenadores de los 80 no se resistieron al encanto del vector. Y sistemas como Atari 2600, BBC Micro, Spectrum, Amstrad o Commodore 64, entre otros, disfrutaron de títulos que, aunque inferiores en lo gráfico, dieron a sus usuarios horas de diversión y motivo para sentirse orgullosos por lo que sus sistemas podían hacer, más allá de poner en pantalla sencillos sprites movidos con tortuguescos scrolls. Aunque si de sistemas domésticos y de vectores se trata, no podemos dejar de recordar a la máquina que hizo de dicha tecnología su hábitat natural, Vectrex. Lanzada en 1982 y distribuida desde el 83 por la mítica juguetera AMB, incorporaba una pantalla monocromo dedicada sobre la que se disponían láminas transparentes coloreadas según juego. Y gracias a su tecnología, consiguió recrear versiones casi perfectas de muchos de los títulos que hemos repasado hasta el momento. Pero regresemos de nuevo a los salones, donde hasta hace no tanto se cogía lo puntero en la industria lúdica, para repasar la que sería siguiente etapa en este capítulo que hoy rememora Memory Card. La misma búsqueda de realismo que motivó el nacimiento de los juegos vectoriales y su evolución durante dos décadas sirvió de acicate para ir un paso más allá, ayudados por una tecnología que también había avanzado para permitirlo, claro está, y los polígonos aparecieron en escena. En realidad ya lo habían hecho, aunque testimonialmente, con ejemplos como iRobot de 1984, con el que Atari una vez más se sumergía por primera vez en el universo de los polígonos planos. Las texturas aún tardarían mucho en llegar. Aunque el juego no fue muy exitoso, la primera piedra estaba ahí, y hay que reconocerle su mérito. De los gráficos poligonales se beneficiaron de nuevo aquellos géneros en los que el realismo era parte esencial de la experiencia con la simulación a la cabeza, y aunque Atari fue como vimos pionera una vez más, la cancelación de su espectacular Air Race de 1985 les privó de ser los primeros en introducir los polígonos en el género de la conducción, en este caso con tintes futuristas. Tal honor quedaría reservado para otro gigante de la industria, Namco, que contribuyó con otro hito tecnológico en esta carrera por la vanguardia de los gráficos 3D con una placa diseñada de forma específica para tal fin, la System 21 Polygonizer. Winning Run salió de su circuitería en 1988, y con él comienza una nueva era en el género de las carreras, con una puesta en escena gráfica sin parangón y la friolera de 60.000 polígonos por segundo. Ese mismo año, Taito prueba suerte también en la simulación de vuelo con Top Landing. Y un año después, Atari golpearía de nuevo con Hard Driven, casi como si aprovechase el rebufo del bóligo de Namco con un título que no apostaba solo por la velocidad, sino por las pruebas de pericia en circuitos que incorporaban rampas, loopings y otros retos, y cuyo mueble, además de reproducir con fidelidad la cabina de nuestro coche, incorporaba elementos como el force feedback de su volante para multiplicar la inmersión de los usuarios. De semejante hito se haría también eco el mundo doméstico, y además de las conversiones del título de Atari que llegaron, con las lógicas diferencias a los micros de 8 bits, una buena cantidad de juegos poligonales aterrizaron en los ordenadores del momento, de 8 y 16 bits, y también en PC, con motores programados de forma ad hoc para cada uno. Desde Driller de 1987 y su motor FreeScape, que llevaba el universo 3D con solvencia a máquinas tan limitadas como Spectrum o Amstrad, hasta otros más elaborados juegos para los sistemas más punteros como Falcon, un simulador de cazas de 1987, o el Star Glider 2 de 1988, un simulador de batallas en el espacio desarrollado por cierta compañía de nombre Argonaut Software, que tiempo después recibiría el encargo de Nintendo para dar forma un chip de procesado 3D para su exitosa consola de 16 bits. Los 90 se entregaron de lleno a los polígonos y las tres dimensiones, gracias sobre todo a Sega y su apuesta, vía Yu Suzuki y su cacareada placa Model 1, por los arcades poligonales. Con Virtua Racing de 1992, lo que hasta entonces había sido casi una rareza se convierte en una atractiva tecnología que revolucionaría la industria, tanto la recreativa como la doméstica. Las máquinas que llegaron tras la generación de los 16 bits, que aún se atrevería a coquetear con una tecnología que se le quedaba grande y para la que hubo que tirar de chips especializados como decíamos, y de los que hablamos hace ya tiempo en Memory Card, abrazarían para bien o para mal las 3D como la base de sus títulos. Sega una vez más fue pionera con Virtua Fighter, y tras ella casi todos los grandes actores de la industria se sumarían al fenómeno, añadiendo texturas y mejorando con cada nuevo título lo que otros, durante más de 30 años, habían ido construyendo poco a poco. Pero esa, amigos, es otra historia. La que hoy hemos rescatado pone el foco del protagonismo en aquellos valientes que aún sin la tecnología más indicada, quisieron ir un paso más allá en pos de ofrecer al jugador experiencias que destilasen el mayor de los realismos. Y en esa carrera, Vectores y Polígonos tuvieron mucho que ver. Sin ellos, sin esos añejos títulos que hemos repasado, nada de lo que disfrutamos hoy sería lo mismo. Pensadlo, cuando encendáis vuestras punteras máquinas de última generación y desfilen ante vuestros ojos los universos de millones de polígonos y texturas que sirven de marco para vuestras aventuras favoritas. En Memory Car adoramos los sprites y los píxeles como puños, pero hoy terminaremos el programa con un sonoro y rotundo, larga vida a las 3D. chicos que hoy veis, al menos en la medida en que disfrutan de las 3D vía polígonos y entornos tridimensionales, pues yo creo que casi todos ellos. Chicos, un placer como siempre, nos reencontramos pronto, espero, y disfrutad del verano que está ya sobre nosotros jugando mucho. Un placer, hasta luego.